¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy Pinceladas ya me conocen creo que la está empezando muy bien hoy te voy a explicar cómo ganarte un Tiffon o un Escorto o un Armazónica Havok de una forma muy sencilla así que quédate hasta el final para que estés pendiente de esta noticia no se te olvide de darle like y suscribirte al canal si te gusta el contenido bueno gente esta noticia que están viendo allí en pantalla apareció en el juego en las secciones noticias aquí nos explican que si te unes juegas el test server en estas fechas vas a participar por un Tiffon no dicen cuántos Tiffon van a regalar no lo dice busqué información no conseguí pero bueno es una forma muy sencilla de ganarte un Tiffon ahí dan las fechas en que el test server va a estar abierto aquí dice que va a estar abierto desde el 2912 al 51 sí que sería el 5 de enero entonces muy sencillo tienes que jugar y luego que juegues el mismo test server te va a lanzar una noticia para que llenes el formulario en el formulario lo único que te van a pedir es el ID de tu cuenta principal tu cuenta en war robots y te van a pedir el ID de tu cuenta en el test server llenas el formulario le das al botón enviar y luego pues ya estás participando así que es muy sencillo hay gente que la vez pasada que di la misma noticia me dijo que no conseguía batalla bueno ahí sí les doy el consejo de que lo intenten tantas veces ustedes puedan para que participen si no sé si todos los días va a estar disponible el test server por lo general debería ser así pero yo hoy en la mañana intenté jugarlo pero no tenía actualizado el test server así que no pude probar si estaba disponible pero si tú ya lo probaste déjame la en la caja de comentarios si pudiste encontrar batalla bueno la otra noticia que les voy a mostrar es acerca de un escorpión o las armas sonicas bastante sencillo de participar hoy el canal de war robots el canal oficial publicó este desafío está pues dirigido a todo el mundo y es bastante sencillo de participar fíjate que te voy a explicar cómo lo vas a hacer pero antes te voy a decir hay gente que no sabe o que deja en los comentarios que no entiende nada entre todos los vídeos de war robots si ustedes lo ven tienen subtítulos en español acá está la forma no sé si ven la manito acá dice subtítulos ustedes activan esa característica y les aparece en español pero bueno yo le voy a explicar para que lo entiendan y sea muy fácil participar que vas a hacer hay dos formas de participar siendo espectador y siendo creador de contenido vamos a ver cómo funciona cada una déjeme quitar esto ok donde vamos a comenzar siendo creador de contenido para que sea fácil si va a ser súper súper sencillo participar va a hacer un vídeo dando un consejo para el 2021 qué tipo de consejo puedes utilizar el que tú quieras no importa que tú veas que otro canal digo el mismo consejo ya que tú puedes editar mejor el vídeo le puedes colocar más efectos y pues puedes participar porque youtube permite eso si no importa que sea el parecido la cuestión es que participes el tema lo pones tú yo te doy el consejo que el vídeo dure más de un minuto eso sí te doy ese consejo eso no lo dice el desafío eso te lo estoy diciendo yo cuando subas el vídeo a youtube en el título de tu vídeo vas a colocar ese hashtag que ves acá en pantalla ojo con el hashtag colócalo tal cual no te vayas a equivocar y te aconsejo que en el mismo título coloques el nombre del juego si guardas luego publicas tu vídeo en youtube lo dejas público para que cualquier persona pueda encontrarlo otro tip que te voy a dar es que en la descripción de tu vídeo vas a dejar tu idea tu plataforma para que si sales seleccionado me imagino que van a pedirte esos datos entonces tú lo dejas automáticamente allí en la descripción también te aconsejo que dejes en la descripción tu correo electrónico sí porque va a ser la forma en que te van a contactar yo supongo eso no lo dice el vídeo de pixonic de guarduabot pero te estoy dando ese consejo yo para que bueno estés listo allí si eres espectador es decir no vas a hacer ningún vídeo vas a poder participar de la siguiente forma ojo con eso vas a escribir tu idea si donde lo vas a hacer lo vas a hacer en el vídeo oficial de guarduabot que te mostré al principio ahorita te lo vuelvo a mostrar y vas a colocar el enlace del vídeo con un consejo que te guste o al vídeo cualquier vídeo que te guste cómo lo vas a conseguir si no sabes fíjate te lo voy a explicar que es bastante sencillo vas acá a youtube vas a copiar este hashtag si lo copias lo colocas en el buscador de youtube y te van a salir muchísimas opciones simplemente le das a ver uno de estos vídeos y copias el enlace de ese vídeo y es el vídeo que vas a utilizar como referencia eso ese comentario que te estoy diciendo tienes que dejarlo acá en el vídeo de guarduabot oficial si ojo con eso ojo con eso no vayas a dejarlo en ningún otro lado entonces como te estaba explicando va a escribir tu idea de segundo vas a colocar el enlace del vídeo que a ti te gusta que te está dando un consejo y de tercero vas a describir brevemente de en qué consiste ese consejo o porque te gusta te doy yo el consejo de que esa parte la coloques en inglés si no tiene que ser muy extensa simplemente puedes decir que me gusta aportar cosas y me gusta porque explica cómo conseguir más platino ejemplo entonces te doy el consejo que lo hagas en inglés también lo puedes hacer en castellano no hay ningún problema si en español ahora te voy a dar el siguiente consejo particular no utilicen el vídeo de mi canal si yo hice un vídeo no sabía que iba a ser para esto pero no lo utilicen porque porque yo no necesito ganar absolutamente nada así más bien escoge te doy el consejo escoge a un canal que esté comenzando a un canal pequeño que tenga pocos suscriptores pero que en verdad necesita uno de estos premios y mi consejo es darle apoyo a esos que están comenzando así que pues te puedes tomar tu tiempo busca un canal pequeño un consejo que te guste y le puedes dar apoyo cuáles son los premios de este desafío van a ser 250 escorpión y 250 armas sonicas sí como a repartir los premios no tengo ni la más mínima idea de cómo los van a repartir así que no sé si te vas a ganar un escorpión o un arma sonica eso lo decide es fixonic war robots cuánto tiempo dura el evento va a durar todo el mes de enero pero te aconsejo que lo hagas al principio para que la gente te vaya consiguiendo en el buscador no lo dejes de último porque si no no vas a tener chance yo en lo personal pinceladas me comprometo a semanalmente ir revisando algún consejo y compartirlo acá en el canal para que la gente te apoye en tu vídeo y pues tengas chance de ganar si quizás todos los días escoja un videíto y lo muestre y lo comparta porque realmente a mí en lo personal me gusta darle apoyo a lo que están comenzando bueno en este vídeo que es el vídeo oficial de war robots aparece mi canal fíjense pinceladas gráficas ya que yo formo parte de ese equipo y acá al final aparezco yo dando un consejo de un robot que te van a servir para subir de ligas yo di el consejo del robot fenrir que me parece que es muy bueno de verdad que es un buen proyecto a sacar a futuro porque es un robot muy completo entonces bueno te puedes guiar también allí de ese consejo ahí están los consejos de otros canales también oficiales que te puedes tomar como referencia bueno gente espero que participes espero que tengas mucha suerte y éxito en este nuevo desafío y que lo intentes bastante en el test server para que te puedas ganar un tifo me despido que la pases muy bien bye bye y